pasemos ahora a resolver el ejercicio número 35 de esta guía de estudio de matemáticas financieras aquí dejo el enlace al ejercicio número 1 y la introductoria de esta guía de estudio así mismo al final estará también el enlace al ejercicio número 36 bien, este ejercicio número 35 dice así dice, una persona adquiere comprar un perro de un mes de nacido calcula que los gastos de manutención del animal serán de 20 durante el segundo mes de edad porque apenas tiene un mes de nacido entonces al primer periodo después de ya tenerlo con él entonces es cuando le costarán estos 20 y viene después un gargante aritmético que dice que se incrementará en 3 cada mes hasta que el perro tenga un añito, 12 meses bueno, ok, después de ello esta cantidad permanecerá constante a lo largo de los años es decir, costará 50 al mes mantenerá dicho animalito si al momento de hacer la adquisición deposita 3.500 en un banco que le paga el 1% mensual la pregunta dice, durante cuánto tiempo podrá mantener al perro con el dinero que tiene en el banco sin hacer ninguna inversión adicional y bien, el resultado que nos arroja el mismo libro de texto de ingeniería económica de Gabriel Bacurrubina en su cuarta edición en el capítulo segundo de los 84 problemas propuestos dice que son 10 años exactos entonces veamos, pasamos a la solución del mismo para ello puedes abrir una plantilla de Excel en donde simplemente con se me ocurrió a mí de esta forma cada quien puede hacerlo como mejor le venga como mejor domine el Excel, etc. esta es una manera sencilla de hacer lo que se me ocurrió a mí y aquí llegaremos por supuesto a 120 periodos que son exactamente los entre 2, entre los 10 años pues serían 120 10 años exactitos o bien 10 por 12, 120 meses será el número de periodos bien, entonces como he dicho aquí ponemos en esta celda vamos a hacer primero calcular el valor futuro de estos 3.500 que están acá que deposito al inicio y los colocaremos los mandaremos hasta el punto focal 12 entonces llamamos aquí al asistente de funciones y le solicitamos el valor futuro nos dice que es el punto 0.1 la tasa de interés el número de periodos vamos a saber sabemos que son 11 porque es del segundo hasta que cumple el año entonces son 11 serían 12 menos 1 y aquí lo que vamos a poner es el valor actual de 3.500 el argumento de pago no tiene influencia en este caso aquí está este punto ni el tipo entonces esto dejamos no colocamos nada solo estos 3 argumentos aceptamos y tenemos el nuestro primer resultado correcto que es 3.904.84 es el valor futuro en el punto focal 12 el siguiente paso es introducir la fórmula para convertir el gradiente en anualidades entonces aquí vamos a poner la fórmula ya es decir ya con los datos vamos a poner 3 porque 3 es el valor del gradiente aritmético 3 unidades monetarias aquí hay una multiplicación entonces ponemos el signo de multiplicar abrimos paréntesis y la fórmula nos dice que coloquemos el 1 y eso va a ser dividido por la tasa de interés que sería el punto 0 1 menos n en este caso son 10 y esto será dividido nuevamente por abrimos aquí dos paréntesis y ponemos el 1.01 es decir 1 más i vamos a elevar aquí a la potencia entonces aquí vamos a ver ponemos el con el 94 puedes poner el gorrito el símbolo de la potencia para elevar a la 10 y rastaremos el 1 cerramos ambos paréntesis y aquí nos debe de dar a ver parece que hemos tenido aquí un error no está bien y ahora nos corrige nos pone el otro paréntesis que nos faltaba aquí y este es el punto 25 este resultado que tenemos en este punto bien aquí te dejo la fórmula se te olvide que este es el punto tienes que a ver ahí está nuevamente para que lo verifiques y te produzcas bien la sintaxis 13.25 debes de llegar aquí lo que vamos a hacer ahora es sumar el valor del gradiente este que convertimos en anualidades más las anualidades constantes en P1 las anualidades constantes en P1 sabemos que son 20 eso no lo dice aquí en la redacción por lo tanto lo único que hacemos es sumar este gradiente que hemos convertido en anualidades el anterior simplemente más 20 que sabemos que es el el valor y entonces tenemos 33.25 lo que es no es más que 3 25 más 220 siguiente paso es calcular el valor futuro de lo anterior de este punto sabemos que este es un gradiente que se considera también con su con su anualidad de 20 y lo convertimos entonces lo mandamos todo al punto focal 12 insertando la función del valor futuro y sabemos que la tasa es el 1% son los que fueron los los 12 pagos y esto es un valor de anualidad esto tenemos calculado aquí lo aceptamos y nos da 421.74 el siguiente paso es más que una resta ya que uno es depósito y el otro es gasto entonces este paso no es más que poner que este que tenemos aquí a ver este este primero este es el depósito menos el gasto y esto nos da 3483.10 céntimos hasta aquí llevamos los puntos correctos el procedimiento el último paso el tercero la tercera función que vamos a utilizar aquí es la de el NPR que es lo que nos están pidiendo nuevamente el asistente de funciones y número de periodos sabemos sabemos que la tasa es el 1% introducimos .01 sabemos aquí que el pago es de 50 vemos y ponemos que este valor fue de menos el anterior que acabamos de de calcular y aquí tenemos el resultado correcto que es de 120 periodos que son meses y pues eso nos da a los 10 años de esta manera es una forma como puedes resolver este ejercicio número 35 tú ya podrás extrapolarlo a ejercicios un poco más más complejos o que se adapten a lo que requieras en su momento espero que te sea útil y como he dicho te invito a pasar a resolver el ejercicio número 36 en el siguiente video tutorial el cual está aquí en el enlace gracias gracias